No estamos en África, es el remodelado zoo de París. Bautizado por sus responsables como el zoológico del siglo XXI, reabrirá sus puertas al público el sábado, después de tres años de obras en las que se han invertido unos 170 millones de euros. Los animales siguen siendo los protagonistas. Hay hasta 180 especies diferentes, pero ya no son una mera atracción. Ahora los visitantes son los invitados al territorio de los animales, a sumergirse en su entorno natural. Todo el trabajo ha consistido en reproducir, en recrear el medio natural de los animales. Situado en la localidad de Banzan, dispone de cinco áreas temáticas. Un viaje al corazón de la diversidad de Europa, la Guayana, la Patagonia, Madagascar y el Sahel. Una visita obligada para las próximas vacaciones. ¡Gracias!